Tiene tremendo culo Tiene tremendo culo Ay rico, rico, rico Ay rico, rico, rico Ay rico, rico Let's go Esta tan linda, esta tan rica Tiene tremendo culo Ay rico, rico, rico Ay rico, rico Ay rico, rico Ay rico, rico Ay rico, rico Let's go Esta tan linda, esta tan herida Tiene tremendo culo Ay rico, rico, rico Ay rico, rico Ay rico, rico Ay rico, rico Let's go Esta tan linda, esta tan linda Esta tan linda, esta tan herida Tiene tremendo culo Ay rico, rico Digo, rico Ay rico, rico Let's go Esta tan herida, esta tan herida Tiene tremendo culo Ay rico, rico Ay rico, rico 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 RICO